En un ambiente de armonía, sana convivencia y con el objetivo de reunir a las familias de los trabajadores del Suiste Son y fomentar sobre todo la salud, esta mañana se desarrolló la tercera carrera de la Amistad Zona Sur 2017. Rosario Elena Campoy Ruiz, delegada general Zona Sur del Suiste Son, indicó que eligieron el Deportivo Nainari 2000 y acondicionaron un circuito carrera de obstáculos. Participaron las categorías infantil, juvenil y los adultos. Recordó que es el segundo año consecutivo que realizan esa actividad. El primer evento fue de 5 kilómetros y con corredores profesionales. Le decimos la carrera de la amistad y es recreativa. La hacemos así de obstáculos para los niños, para que se diviertan, para los hijos de los trabajadores de nuestros agremiados. Porque antes se hacía una carrera con corredores profesionales. Entonces decidimos mejor hacerla así, que sea de colores, con globos, para más unión de nuestros agremiados. La delegada general del Suiste Son mencionó que fue especial la tercera edición de la carrera de la amistad. Todos los participantes resultaron ganadores. Este tipo de actividades, sobre todo que sea de deporte, para la salud, para la unión de nuestros trabajadores. Y aprovechamos este día de asueto para la actividad. Sí, aprovechamos este día y sobre todo que ahora tampoco los niños van a la escuela. Imágenes y edición de Cristian Basáñez. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela. Gracias por ver el video.